Un accidente de tránsito ocurrió en las inmediaciones de la avenida Héroes de la Guerra del Pacífico en horas de la mañana hasta donde llegó el personal de Serenazgo Municipal. Los protagonistas del hecho fueron una motocarga color rojo marca Strong sin placa de rodaje. ¿Qué hace? Venía otro carro a mi lado, como es el cajito, como era Rampenayla, y él estaba en diagonal. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se mete allí, así se ha metido. No es que yo lo he agarrado, no es que yo vineando de adelante yo lo agarraría. De acuerdo, lo agarro, que sí o no. Mira, ¿tónde está la moto? Lo que yo he metido, el que me ha cogido. No es que yo te he agarrado. Si yo te agarraría, te jodería de atrás. O con la nariz, o con la nariz, yo te agarro y te aplasto. Conducida por Roy Machaca Maita, de 37 años, que habría terminado por impactar a un vehículo de propiedad de Irma Quispet Taipe, de 45 años. Al tratarse de un accidente menor que dejó daños materiales, ambas partes decidieron ponerse en acuerdo mutuo para resolver el suceso. ¿Vale laitals,beltibidos gordos, llega comunicación conmigo, en la nariz...? Continuó en su camino. Pero ahora, no suena. Lo mejor, no suena. Tenemos remis y encarrar, sin clarsas ju Silent Powijas por area menor que el suceso. Cuando el tal duro es una fundación de la pobreza,器, conmigo que va a tener que une llena. O PRON objeto, controlan contrafromacias las pruebas, conmigo que en su apoyo y con Ran Luca�udios platos,OPs. ¿Qué típico TOVAS corto y el incremento de los videó ando los Да?